Traigo otro vídeo de Swamp Attack Vamos a jugar las misiones rápidas A ver que nos sale A ver que cosa más interesante nos sale Tengo el cañón doble La metralladora Ya se llama bien Oh, mas agob Ah la de color azul es verdad Eso es difícil de exterminar Este mostro lo tengo Como foto de perfil de mi cara Por lo que me encanta Lo hice editándolo con la aplicación de cortar Les cambio los colores y quedo guapo La foto de perfil esta genial Se llama divisor sin sin Porque tengo la descripción guardada O la hipopótamos, eso esta en una bestialidad De punto Eso da una bestialidad Bien Vamos a cortar y vuelvo a la siguiente Vale, vamos a ver que nos toca Vale, vamos a ver que nos toca Vale, eso de disparar el mic No se como se llama la verdad Pero hace mucho de él O la hipopótamos con el escudo Vale Dar una bestialidad Vamos a hacer eso, a ver su gran daño Que la descripción dice que es muy peligroso Hombre, quita mucho Vamos que salga A ver A ver, no Es un filo mosquito de esos Una mosca Maldito cerdo acuático Maldito cerdo acuático Casado Que con uno de estos Dos o tres Mira ya mueren A ver, venga Que vengan todos los que quieran Que mi casa esta al máximo reforzada Vale A ver A ver si se matan estos insectos Indeseables Bueno, ahora la siguiente Y muchísimas gracias Estoy realmente agradecido Y sorprendido A la gente que se esta suscribiendo Ya somos como 28 suscriptores Osea, esta genial Estoy realmente agradecido Y si llevo a los 50 subs Haré una especie al 50 O al 100 pero Creo que voy a hacerlo en el 50 Para demostrar mi sincero agradecimiento Un barrio O blaster marino Vamos a destruirlo rápido Vamos a ver A ver que nos toca Lanzallamas Señal de stock Y molobos Bueno Estampilla de cocodrilo Bueno, solo uno No, es que cuando salen cocodrilo Van muy agrupados Los cerdos que mueren con esa bomba Ahí Los cerdos es opuseadora Tranquilo Tranquilo, con la bomba mueren demasiado Para la mina Estampilla de cocodrilo Bueno Que no Y que no Como un paro No, es que no Bien, vamos a causar Bueno, estas armas me salieron Vamos a la batalla No sale demasiado Le tiro la flecha Yo soy de esperar y acumular monstruos Oh no, la firana es lo que más me molesta Encima con cascos Bueno, hasta aquí el video Y seguiré subiendo más Y a lo mejor subiré plantas con tres humildos al canal Adiós